Venga, venga, venga Hay muchos zombies que matar hoy Encima Tengo poquito tiempo Como mola El sonido de la intro Pero es de punta, pero venga para adelante Continuar De hecho hoy tengo Poquito tiempo, voy a ver mientras carga Que esto esté funcionando bien Que ni me acuerdo Tengo que estar haciendo Un trabajo ¿Quién trajo carne fresca? Sí, hombre, claro He sido yo, he traído oso ¿Te gusta el oso, amigo? La cara que tienes, creo que sí ¿Dónde teníamos que ir ahora? Aquí Aquí ¿Y esto qué es? Ay, mira, Ricky Tenemos una misión con Ricky A ver qué nos dice Ricky, Ricky, amiga No hay encargos No hay encargos Que mierda, ¿no? Venga, venga Dí con espabila Cuando te pillo un bate me hago Una chabate de este Es que con el palo este me parece bastante Ridículo Me muero más con los pinchos Pero A ver, amigo Vámonos Medio kilómetro Un sitio ese que no sé muy bien Qué mierda es A un derrape, Dícona A un derrape Me agasco el checho Y te partan los morros No me jodas O sea que esto ha pillado ¿Por qué? Vale Vale, vale No me jodas Ya te la Es tu pepino ¿Qué quieres, Ricky? ¿Ahora sí? ¿Tienes trabajo para mí? Iron Mike dice que te has ofrecido Para quedarte Y ayudar al campanero ¿Qué? Pero No quieres trabajar para esquís Eh, ¿pero qué pasa? Algo en mi vida ¿Qué mierda es esto? ¿Qué no va bien? Está todo como siempre Bueno, es que es que hizo Es que hizo un zoom normal Nada, nada Voy para aquí Luego ya voy al taller Uy, cuidado, ¿eh? ¿Se hace de día? ¿Más de noche? Bienvenido Bienvenido Es verdad, el O'Brien ¿Cómo que en cuál? Esta radio de enero Tiene GPS, ¿verdad? Sí Claro que tiene Eh, vale Estás en Olali Falls Vale, bien Ten cuidado Un equipo de campo Llegará en cualquier momento Cambio y corto Este equipo de campo Para que sigilo Lo que a mí no me gusta, ¿no? Mira Vamos, ya veo A tus amigos O'Brien Pero va a parar aquí He de ir a la moto No, no Vale Sí, 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 sí Lo sé ¿Qué quieres que haga? ¿Usar un rastreador de esos? No, esta vez no Ya los tengo controlados Sigue a la investigadora Inspeccionará a un sujeto infectado Un engendro Marcado en una cueva cercana ¿Una cueva? ¿Entrar en una cueva Con matones de enero armados? Tú No te alejes de ella Si estás al alcance Puedo interceptar sus datos A Brian Sigo buscando la información Que necesitas No preguntes Entonces ¿Por qué coño hablo contigo? Ah, corto Informar Zona asegurada ¿Todo bien? Eh, despejado Vale Vale, vale Bien, bien, bien ¿Has oído eso? Zona asegurada Cuidado, creo que la he liado bastante Voy a tirar piedra Pero para que se mueva este El otro no El otro es un desgraciado Venga, venga Muévete Poco a poco Qué fácil de hacerlo Sigo sin pillarlo ¿El qué? Todo el tema de fase 1, fase 2 o fase 3 ¿Por qué dices eso? Quiero decir, el virus es lo que es, ¿no? No, es más complicado Ahora déjeme Vale Lo sé, soy un machaca Pero antes del circo Estudiaba biología Hágame un resumen Uy ¿En serio? Cosas turbias, ¿eh? Vale, en realidad no lo sabemos Los análisis de sangre Los indicios sugieren que el virus se propaga por el sistema linfático Se reproduce y ataca células a una escala devastadora Más concretamente Activa una serie de protón o genes normalmente en estado durmiente Cáncer ¿Qué? 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 Espera Podemos ser amigos ¿Cómo que me ha pillado? Claro, se ha metido en medio por el medio de las zarzas Me parece que es un poco buque Pero... ¿Dónde cojones estoy ahora? Nos ha mandado pa'lante ¿Qué? Vamos Vale, ahora es la puta conversación de mierda Venga, venga ¿Quieres decir el virus es lo que es, no? No, es más complicado que eso Ahora dígame Vale Lo sé, soy una chesa Pero antes del circo fue estudiante la biología Hágame un resumen ¿En serio? Pruebeme Vale, en realidad no lo sabemos Los análisis de sangre Los indicios sugieren que el virus se propaga por el sistema linfático Se produce y ataca células a una escala devastadora Vale Más concretamente Activa una serie de protoncógenes normalmente en estado durmiente Mírelo Mírelos bien a todos ¿De verdad le parece un cáncer? Pues no Igual o no malo No No, no Esto es algo mucho peor ¿Qué quiere decir? Este virus tiene una misión Los engendros son lo que son Porque el virus quiere que sean así ¿Qué intenta decir? ¿Eh? Digo que... Joder ¿Qué quiero decir? Terrorismo Dice que esto fue deliberado No lo sé Uy, cosas turbias, ¿eh? Acabado Sí, vale Hora de escabullarse ¿Ya saquearé esto? Hay aquí algo ¿Sabe qué hay? Una oreja, bien Son nereles A ver Hostia puta A ver Piedra aquí Y... Corre, corre Dicón Corre Dicón Mierda El retrasado de atrás Venga Venga, venga, venga A ver Una piedra Creo que la voy a tirar Más para allí Otra por allí Ahora sí Ahora debería darme tiempo Vale Para llegar a la moto Mierda Cuidado Cuidado Que ese tío no me vea Vale Espero que el de detrás tampoco Tira Dicón Tira Tira, tira, tira ¿Dónde está mi moto? Hostia puta Si ahí No la he dejado yo No era mi turno En la lista de trabajos Fíjate al comandante Tengo pinta de comandante A ver Ah, sí, sí Sí que lo he dejado por ahí Salta Dicón Que le den por culo todo Huye, 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 huye Vale, ya está Sí que lo he dejado por aquí Me acuerdo de la De la montañita Esta Ya está Veniendo Unas misiones de mierda Mira Hay por aquí Que me salen Infestaciones Un número en verdad No nos hace ni falta Porque ni pasamos Los estoy recibiendo Gracias De qué coño Está hablando Brian Sobre el Verus O lo que cojones Sea Lo que hace Quiero saber Lo que está pasando Brian ¿Qué coño? ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? Brian Vale Ya te diré algo Corto ¿Cómo que ya te diré algo? ¿Qué cosa es turbio? ¿Ha sido Brian? En próxima a Deacon Le pegas un tiro Aprovechalo todo Muy bien Cargame de lobo A tope Por fin Joder Deacon ¿Estás? Sí, estoy aquí Voy para allí ahora Sí, es una putada Sí, eso sí Hey Oye Gracias por acogerme Tengo que irme Corto Hombre, claro Si os creáis Estaréis muertísimos Voy a coger Esto A ver Voy a coger el que está aquí debajo Y a ver Lo que nos cuenta Ricky Galluba No, no, no No son moras Ni nada así Una galluba No es de una puta Ya que es Es una gallola Pero Por esto que no lo es Cuidado En abrirme Aquí la vera Ricky Ricky ¿Qué dices? Ricky Ricky Joder Esta mierda ¿Qué es trabajo para mí? Hola Dick Sí ¿Te acuerdas de Sam Riley? Todos lo llamaban Red Red Riley No, ni idea Pero déjame adivinar ¿Es pelirrojo? ¿Qué? Pelirrojo No Era por las botas Llevaba unas botas de serpiente Teñidas de un rojo horrible Daba mucho el cante Supongo Bueno, antes solía buscarnos suministros Hasta que un día decidió Que no le gustaban los créditos de campamento Que le pagábamos Y mató a Lindsay Fuller Ah, pues Cestionaba suministros Antes de que Blair Espera, espera ¿Mato a una mujer desarmada? Estaba armada Pero no se esperaba Que le disparara en la cara ¿Me dejas hablar? Red Lassino Desvalijó la cabaña de provisiones Y se largó antes de que nadie se enterase de nada Se fue de rositas Vaya, qué hijo de puta Hasta ahora Le han visto con sus hombres en Campa Yona Ni me lo pidas Me joden mucho Los que Matan mujeres desarmadas Ya Ya sabía que querías encargarte Sí Como he dicho Me ocuparé del tema Menuda Unas normas absurdas No mucho Espera Masca tabaco He oído que era tan adicto Que buscaba colillas Le sacaba el tabaco Y lo masticaba Joder, qué asqueroso Ahora tengo dos razones Para matarlo Esa razón es buena Venga, venga Venga, venga Vete aquí A ver Cuantas recompensas Joder, no tengo ni mierdas Me imagino que también habré dado Eso Lo de la cocina Que no me va a subir nada Lo de la cocina Cogió el lobo este Que había ahora Sí Las cuatro moras Estas Pero bueno Algo es algo Tengo munición Tengo producto Y vamos a matar A este desgraciado ¿No? ¿Por qué me envía Hacia allí? O sea, por aquí Digo Hostia, un kilómetro Casi Me voy a necesitar gasolina Lo encuentro por aquí Aunque creo que estoy bien jodido Tendría que haberlo armado antes Llegado antes Mira, Wilfer Está bien Bueno, bien Un poquito groggy ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Busser Oye Nada Yo Me he cansado De escuchar Radio Oregón Libre Y he tenido bastante De su mierda Conspironórica Ya sabes Dick Addy me dijo Que estaría muerto De no ser por ti Que conseguiste el anti Lo que sea ¿Sabes? Busser Pues no ¿Te acuerdas de Cómo Jack quemó Ese pavo La última vez Que estábamos todos Cómo se movía Por toda la puta casa ¿Sabes? Oh, lo siento ¿Sabes? El cuchillo Peor que lo río Si no hubieras estado allí Sujetarme Hostia No ¿Qué? Han aparecido de la nada Pero si son un montón Tengo que usar Es mi amigo el fuego letal Vale, vale, vale Bien, bien, bien A ver, este último Pum Fuera No hay alguien tan tranquilo Con la conversación De Busser Venga, descansa Venga, descansa Busser Estás bien Vienen la mierda No hay alguien tan tranquilo Me ha roto en la cabeza Que guapo A ver, chúpate este botiquín Más recompensas Siempre sirve la gasolina me está preocupando mucho a mi esto que no puede ir pisado todo el rato y como no llegué a ningún sitio así civilizado mira mira aquí llega civilización no no creo bueno no no creo parece que están quitando engendros no te preocupes lo encontraré el corto a ver saquea aquí y con saquea que es esto ah vale esto es para para mirar no no primero voy a voy a limpiar voy a medir encima voy a hacer el contemoto este y así me lo llevo ah no eso no me lo llevo creo que voy a a tirotearlos mira pero claro haré mucho ruido vale no hay más hostia si 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 me estoy disparando a por él a por él a por él a por el deacon no creo que es ella eh pero estaba armada pero este que eh uy cerrado puedo entrar por otro sitio mira aquí un hacha de bombero vale 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 que hostia recarga pero recarga desgraciado estaba un tipo disparándote no te llevaba una mierda de arma mira estoy viendo este tipo no sé por qué me dicen que hay que buscar allí bueno seguimos estas recompensas de reina cuajo es que dicen vale si si colillas de cigarro si ah vale las colillas esas de del tontito este que hacía cosas raras no huella parecen las que habían unas botas pierdes no no mierda a ver señora 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 no escape eh señora 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 no escape eh pues si que has acabao está un poco lejos, pero a ver si y debo coger gasolina también mira una venda que me la meto y ¿dónde está? mira, un botiguín una lata mira, fuego letal lo que a mí me gusta mira oigo ¿quieres dispararle? me da mal desgracia, era como si mira, aquí hay algo para ver pues sí me marcaba alguien por aquí estaba disparando mierda ¿vale? y el red railing ese debe de estar no debe de estar muy lejos, ¿eh? otra vez no sé si voy a poder entrar por aquí no, no he visto ninguna ventana a ver vale, hay que ir hacia allí espero no encontrarme a nadie así de bocas un niño míralo mira, aquí me deja uy, cuidado, cuidado hay un niño aquí dando vueltas lo pego con un palo y a tomar por el culo lo niño más huellas mierda hijo de puta acaba con él me he quedado sin vale ¿qué pasa? hay alguien aquí, ¿eh? hay alguien aquí ah, debe ser uno de los zombies asómate, asómate vale hay todo tiroteado en la espalda no hay unos niños machacamos bien voy a meter esto vale para poder usar esto joder, estoy por coger la K esta, ¿eh? porque no me quedan del arma que me pone no me quedan y todos estos llevan llevan a K son cosas así vale, estaba meando ahora al renaquajó este que desgraciado no, no, no mierda, mierda ¿dónde estás? debería haberlo visto venir apurel, 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 apurel apurel toma, calvo jajajajaja joder, me voy a quedar sin balas en esto pues creo que voy a coger el arma esta que me gusta mira, aquí hay gasolina voy a tirar para allí ¿por qué me manda hacia allí? si, yo he encontrado esta pista no, mira esta pista y que sale hacia allí hacia aquí dentro mira, mira mira, mira mira si las botas están aquí entro así entro así a tope ¿no? no sé por qué dale, dale vamos, vamos, vamos vamos, vamos mierda última bala que si no tienes que recargar y si fallas que mierda es esta joder más cosas de publicidad que también vale no, no, no a ver un poquito de fuego y que arda no ha arido el mierda seca a ver si se asoma ahora porque joder sigue bien el tipo me cago en mi vida fia para arriba deacon venga, venga, venga a puños este mierda a puños ha saltado jajajaja ahora vas a gozar un poco extrañas ¿eh? ¿qué es esto? ah, unas llaves vale otra de aquí a ver bueno ahora los modos estos que he tirado tontamente vale ya está ahora sí saquear ¿qué es esto? un trapito pum coge coge balas que si no todo bien jodido ¿eh? una lata una lata para matar a mis enemigos creo que no 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 puedo hacer bombazos con ello no me interesa muy bien muy correcto todo a ver por aquí que creo que no he mirado un lavado con unas vendas una botella aquí que he tirado tres molotov pero ninguno ha dado al tipo que estaba aquí escondido esquineramente ¿no? pero no gusteando y ahora a ver registra las cabañas en busca de Red Riley vale cabañas caen por aquí ¿no? imagino mira ahí hay algo se ve algo ahí un niño vale a ver si la cabaña está niño ¿cómo es como el caso? debe ser esta ¿no? la que no he podido entrar antes porque no había no había lugar mira no hombre no hijo de puta no me ha dejado bien callado dale buena buena lleva todo reventado bien 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 deja de ir como encallado ¿no? bastante bugs también este juego vale vende inventario lleno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más hay por aquí? nada más pues voy a por la gasolina que creo que he dejado por aquí bueno las motillos la dejo por aquí tirada ¿no? sí mira mira aquí está vale ahora ahí recárgalo bien a tope a tope vale voy a dárselo la prueba de muerte a Ricky voy a coger munición me he quedado sin ¿cómo se puede llevar más munición? yo creo que no se puede pero sí que se puede llevar puedes llevar en la moto la motillo el bulto este que parece que lleva ahí cosas turbias munición corre corre creo que puede llevar hasta tres bultos o sea tres me he lobo este toma voy a llevar hasta tres cargamentos enteros ¿no? el típico que puede llevar creo que son tres o cuatro cargadores y tres o cuatro cargadores más en la moto eso pues por tres no sé si me estoy explicando bien cuidado de tanto explicarme me voy a chocar y se me van a comer los bichos venga, venga tira, tira, tira tira, tira que dispare este desgraciado que te cubra vale creo que me he me he ido déjalo de pasar déjalo de pasar vale vale si por aquí no no hace falta amigo si te estaba viendo te has asustado ¿eh? ¿hola? ¿por qué no no está? cosa más rara este tampoco está ¿qué pollas pasa aquí? tiene mérito que Ricky mantenga todo en marcha por aquí un tipo ¿está Buser por aquí? un otro tipo ¿está por aquí Buser? que cosas que no me está gustando es porque no está Ricky no podemos entregar la misión no está este tipo tampoco no está de las armas que raro todo esto ¿eh? mira voy a guardar aquí y como voy a ir cerrando ya ya salerá solo venga ¿qué? 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 Gracias por ver el video